Todavía no empieza el torneo y en Cruz Azul ya tienen que romperse la cabeza por el atacante más frágil que les ha llegado en los últimos tiempos, Roque Santa Cruz, quien no solo se perderá el arranque del certamen, sino que muy probablemente no tenga participación en varios partidos de la apertura 2015. De ahí la importancia que cobra la contratación de Lucas Silva, hombre que si bien no es un eje de ataque, sí puede aportar a la máquina un empuje suficiente para clarificar opciones al frente que signifiquen en gol. Directivos y afición celeste esperan que no solo se queden en palabras lo dicho por el brasileño naturalizado mexicano, porque si algo le faltó a Cruz Azul en el torneo que se extinguió fue precisamente el gol. A ver si ahora con todo y la amenaza de lesiones, Sergio Bueno puede darle otra cara a la máquina cementera.